FAMILIA FAMILIA Hoy os he reunido aquí porque vamos a hacer Bueno, la verdad es que da igual Porque estamos nosotros solos Hoy os he reunido aquí por un tema muy serio Vamos a hacer algo muy arriesgado Estamos aquí los tres juntos A altas horas de la madrugada Ya da bastante miedo Porque hoy vamos a entrar Al sitio más peligroso Y oculto de todo internet Vamos a entrar a la VIP web No, no, no ¿Qué es eso? ¿Y para qué vas a entrar en la VIP web? La VIP web es un sitio Que no está controlado por nadie Ahí la ley no llega Está todo lo que te puedes encontrar Hay vídeos muy chungos De gente matando a otra Venden armas Yo vi que venden tanques Y muchas cosas ilegales ¿Y tú para qué quieres? Hoy vamos a entrar a la VIP web Para buscar payasos No, no, no Yo venía a comer de algo Vamos a buscar un payaso Y vamos a intentar comprarlo Para ver sus servicios ¿Y qué haces? Bueno, para eso ya me tenéis a mí ¿Para qué tenéis otro? La verdad es que sí Yo eso ya se lo vi a otros youtubers Y no me mola nada Nada de nada Los suscriptores nos están pidiendo un montón este vídeo Así que tenemos que hacerlo Tenemos que arriesgarnos un poco Para que vosotros podáis ver Cómo es la deep web Y sus payasos Es súper mala idea Darwin Esto me trae más malos recuerdos Yo no quiero nada de payasos Y vayos a la deep web Aquí están los payasos más peligrosos del mundo Y vamos a ver lo que hacen No sé qué serán capaces de hacer Pero vamos a verlo Vale chicos, ya estamos aquí En el ordena Y he accedido a esta página Llamada Clone Company A través de la red Tor Que es donde está la deep web Y con el buscador Onion Que es así el más seguro que hay Y también me he metido muchas VPNs Porque o si no Pueden pillar nuestra dirección muy fácil Aunque también te digo Hay muchos casos En los que han conseguido Las direcciones de la peña Incluso teniendo VPNs Y muchas barreras Yo sigo pensando Que esto es súper mala idea Pues a mí me parece muy divertido Vale, pues chicos No vamos a perder más tiempo Y vamos allá Vale, este es el logo de la compañía Es un payaso ahí Y se llama Clone Company Y mira el fondo Que chungo Da como mucho miedo Es como todo muy tétrico, ¿no? A ver, voy a clicar Y vamos a ver el primer payaso Y... Uy, 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 uy ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto? Se llama Payaso Muñeco Mirad el nombre Aquí está Payaso Muñeco Y tiene 79 años Es como un típico juguete de los años 50 o algo así Mal rollero Que yo no sé cómo los niños podían jugar con esto Vale, sexo masculino Es un hombre Al parecer Características A este payaso le encantan los niños Sobre todo jugar con ellos Pero no lo hagas enfadar Porque puede llegar a ser muy peligroso Este payaso tiene más años que Darwin y yo juntos Mi madre Este payaso sí que no lo vamos a contratar Ni mi abuela tenía ese tipo de muñecos, ¿eh? Pues no es muy caro, la verdad Solo nos costaría 100 dólares comprarlo Mira, aquí está el precio Está en dólares Porque esta página supongo que será americana o así Entonces no le doy a comprar, ¿no? No, 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 no Vale, vamos a pasar al siguiente payaso Mi madre es esto, loco Payaso musculoso Mira ese payaso como está de cachas, loco Vaya bíceps Este payaso da más miedo, está musculado Nunca un payaso me dio tan mal rollo como este Mirad para ahí qué pedazo de dientes, todos con sangre ¡Qué mal rollo, por favor! Vale, su nombre es el payaso musculoso Y tiene 30 años Obviamente es un pavo Es masculino, normal Con estos bíceps, loco Características Este payaso tiene una fuerza abrumadora Con la que revienta los cráneos de sus víctimas Nunca te enfrentes a él cuerpo a cuerpo Y cuesta 250 dólares ¡Qué locura! Este payaso es carísimo Pero debe de hacer muy bien su trabajo Aunque no es lo que estamos buscando No queremos matar a nadie ni nada por el estilo ¡Pasa el siguiente rápido! Que este me da muchísimo miedo Vale, siguiente payaso ¡Uh! ¿Qué es esto? Payaso ojos saltones Tiene 42 años Ya va para mayor, ¿eh? La verdad ¡Mira esos ojos, chaval! Parece que le van a salir de las órbitas A este payaso le gusta sacarle los ojos a sus víctimas Y aumentar su colección de ojos ¡Madre mía! Este pavo colecciona ojos Está muy loco Le gusta mucho esconderse debajo de las camas Mira bien por todas partes Antes de irte a dormir Y cuesta 75 dólares La verdad es que no se le ve muy fuerte Se le ve como un poco enclenque así, ¿no? Ni a un chihuahua le salen tanto los ojos La verdad es que el precio es el más barato hasta el momento Pero pasa al siguiente Vale, y el siguiente es A ver, ¿qué es esto? Payaso misterioso 54 años Este ya es mayor Pero es que Mira el mal rollo que da Mira estos dientes, loco Y tiene las manos manchadas de sangre y algo negro por aquí ¡Qué locura! Vale, es un hombre también Es un payaso muy siniestro y poco hablador No tenemos más información sobre él 400 dólares Bueno, 399 Están haciendo una estrategia de marketing incluso para vender a este payaso Pero es que si no nos ponen información sobre él Y es tan caro La verdad es que no lo vamos a contratar ¿Has visto las garras que tiene? Son súper afiladas Y en los dedos Están cubiertos de sangre, tío Da súper mal rollo Pasa el siguiente Que yo no quiero saber nada de este Uy, qué nervios A ver el siguiente ¿Qué es esto, loco? Payaso anciano 93 años ¿Pero qué va a hacer con 93 años, loco? Este payaso debe de ser un inútil Tiene que ser súper lento Y súper poco fuerte Pero vamos a seguir leyendo sobre él A ver qué dice aquí Vale, es un hombre Madre mía ¿No hay casi chicas aquí o qué? No es el payaso más fuerte Ni más veloz Pero sí es el que más crímenes lleva a sus espaldas Nunca te fíes de la edad Precio, 180 dólares Claro, este payaso debe de tener muchísima experiencia en el asesinato Porque si lleva muchos años matando Imagínate a la de peña que se ha cargado No, no, no me gusta su cara Pasa A mí este me gustaba Porque no parece fuerte Venga, vamos a pasar al siguiente Que este no me mola un pelo Vale, y el siguiente es A ver Payaso Gordon Flow Madre mía 45 años de edad Vale, es masculino A este payaso le encanta comerse a sus víctimas Y más, este payaso a mí ya me comía de un bocado No, no, este ya ni lo vemos Pásalo, pásalo La verdad es que era bastante barato Pero bueno, vamos a pasar Solo costaba 90 dólares Venga, al siguiente Y es ¿Qué es esto? Payasos enanos Edad entre 23 y 59 años Sexo masculino Son un grupo de payasos enanos Menuda locura A ver qué dice aquí Este grupo de payasos hacen planes muy retorcidos para acabar con sus víctimas Lo que les falta de tamaño lo tienen de intelecto No dejes que te engañen Y mira cuántos son Son 6 payasos Pero claro, al ser tantos cobra muy caro 430 dólares No, no, demasiado caro Fuera, fuera Sí, porque si no nos vamos a quedar pobres Pues estos estaban muy guays Pero vamos al siguiente Siguiente payaso Y es Payasa Rosita Tiene 19 años Y es femenino La primera chica Sé que hay muchos más payasos que payasas A mí me encanta Hasta ahora fue la mejor Me chifla La contratamos La contratamos ya Darwin Venga Para, para, tranquila Vamos a leer las características Con esto de los payasos Con esto de los payasos no tenemos que ir al tuntún Me da igual 550 dólares No pasa nada Vamos a pasar al siguiente No, 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 no El siguiente es Payaso sonriente 31 años Masculino A este payaso lo que más le gusta Es divertirse y hacer Viste, se recomienda siempre reírse de sus bromas Y solo cuesta 70 dólares Mira, tiene pinta de un payaso normalito No tiene pinta de ser muy peligroso Yo creo que este es el indicado Y este es el que deberíamos de contratar A mí me gusta Me parece simpático Y aparte a mí también me gusta hacer muchas bromas Pues a mí no me gusta, la verdad Haz lo que queráis Bueno, chicos Vamos a contratarlo Vale Le tengo que dar aquí a comprar Y ya está Vamos a comprarlo A la de una A la de dos Y... ¡Guau! ¡Qué nervios, chaval! ¡Dale, Darwin! Y... Venga Ya está No ha pasado nada No ha pasado nada La página sigue todo igual Y no ha cambiado absolutamente nada Ni me llega ninguna notificación Ni nada ¡Qué extraño todo! Igual no le diste bien Prueba ahí a darle bien A ver Comprar Dale varias veces ahí Dale ahí A ver si va Es que no va, tío ¡Eh! No se han metido un virus Estaba claro Estaba claro ¡Papá, por favor! Madre mía No deberíamos de haber entrado Se me apaga la ordena por la cara ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué narices, tío! No se me... No se me habrá fácil ya la ordena, ¿no? O sea Es lo más importante de mi vida, tío Tal buen con... A mí ya no me preocupa eso A mí me preocupa que se apagó el ordenador solo No sé si tienes de cuenta Si te robaron todo el dinero del banco, ¿qué pasa? Bueno, mucho no había, la verdad Y a todo esto el payaso está comprado, ¿no? En teoría sí que está comprado, Ares Pero no sé si vendrá o no A lo mejor era un timo ¿Y ahora qué hacemos? Pues no nos queda otra que esperar Llevamos un montón de tiempo Y aquí no ha aparecido nadie Son las dos y pico de la mañana A mí me parece que esto es un timo Yo creo que va a venir Pero creo que va a venir a las 3 a.m. La hora maldita Pues sí, tendría mucho sentido que viniera a esa hora Pues seguiremos esperando hasta entonces ¡Acaben de timbrar! Ya está ahí Nadie más timbraría a estas horas ¡Venga, vamos a verlo! Vale, chicos Tenemos la cámara de videovigilancia Y aquí está el payaso Hola, familín Ya estoy aquí ¿Creíais que no iba a venir? ¿Cómo sabe nuestro nombre? ¿Cómo sabe que somos la familín? Madre mía No sé cómo nos ha encontrado este pavo, la verdad Y ahora nos vamos a divertir Todos juntitos ¡Ay! ¿Qué? Ha roto la cámara Chicos, no podemos ver más por el móvil Vamos a tener que ir a ver por la ventana Vamos a ver si está ahí Creo que ha sido una mala idea comprarlo, ¿eh? Vamos a ver dónde está Mira, aquí está ¡Oh! Ahí está En la puerta No puede ser Viene hacia aquí Míralo Madre mía ¡Qué mal rollo! Mira, 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 mira Mira, aquí viene Cada vez más rápido No, no, no Que apurado viene Bueno, apurado no No es que tenga demasiada prisa, la verdad Mira, mira Por nosotros Es que ¿por dónde podemos escapar? Está en la entrada No tiene prisa ninguna ¿Qué vamos a hacer ahora, Darwin? A ver ¿Ves? Yo no quería hacer esto A ver Mira, mira Se ha parado ¿Qué tiene ahí colgando? Ay, saluda Ay, qué mal rollo Mira, mira ¡Ah! Madre mía Ay, viene Viene Viene, viene Viene corriendo Viene corriendo Yo no estoy ahí, Darwin Está tan gustada Madre mía ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está? Vale, voy a ir abajo A abrirle la puerta Ay, no, Darwin Mirna, qué mal rollo Qué mal rollo ¿Qué vas? ¿Qué vas junto a él? Y le dices Hola, muy buenas A ver ¿Qué tal estás? Lo contratamos nosotros Tiene que venir A hacer su servicio, ¿sabes? No lo contratamos Para que nos mataran Ni nada malo A ver Bueno, bueno Esto no ponía nada Sin actos Ni nada malo Nos esperamos aquí Vale, vale Vale Tengo miedo Tengo mucho miedo Supuestamente está detrás de esta puerta Payaso Hola, payaso No vienes a hacerme No vienes a hacerme nada malo, ¿no? Vale, vale, vale Payaso, ven, ven Sube a casa Pasa Encantado Soy Soy Pilo Un placer, payaso Espero que nos veamos bien, ¿eh? Vale, vale ¡Ay, los vienen! ¡Ay, los vienen! ¡Ay, qué mal rollitos, mares! Qué miedo da, chicos Esto es una pasada de mal rollo que da Hola, payaso ¿Qué tal? Esto es una locura No sé qué intenciones tiene Uy, pase usted primero Pase, señor Ay, ay, que vayamos Que vayamos Ay, nos enciende la luz Claro, para que sea más ameno Claro, claro, claro Tiene más sentido Tiene más sentido ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres? A para allá El sofá Vale A ver ¿Cómo se viene preparado este payaso? Ay, mira Ares Te dice que me hagas la flor A mí no me da gracia ninguna Me has empapado Pues la verdad es que no da ni gracia Porque es una broma Que está bastante anticuada Mima, qué susto, chaval ¿Qué esperas? ¿Que me riera? Pues no No me da gracia Y creo que ahora me toca a mí Payaso, esto no tiene ni pizca de gracia Parece que se ha enfadado de verdad Eh... Payaso ¡Está mal rollito ya! ¡Esto no! ¡Se está enfadando! No, 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 no ¡Se está enfadando de verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corred, corred! ¡Vámonos! ¡Corred, chicos! ¡Corred! ¡Vámonos! 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 ¡Prepararos para lo peor! Y ahora con qué le damos ¿Con qué le damos? Eh... Yo le tiro los castos a la cabeza Y yo me debo esta bebida y me pego fuerte ¿Qué vamos a hacer? Lo tiramos por la ventana Sí, ¿y cómo lo vamos a tirar por la ventana? Que se vea la dicue Que no cabe por ahí ¡Una idea! Vamos a lanzarle cosas Eso, vamos chicos, poneros ahí Vamos a tirarle todo lo que tengamos Venga ¡Dale, Ares! ¡Tírale uno! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Vete! ¡Toma! ¡Cuatro! ¡Está riquando para atrás! ¡Corre! ¡Fuera de nuestra casa! ¡Payaso! ¡Ya lo está, Darwin! ¡Le tiro un balde! ¡Le tiro una espada! También todo ahí, chicos También El cobrín de Ares ¡Se fue ya! ¡Se fue! Bueno No está No está Bueno, claro Ha cumplido su servicio Y se ha ido Lo que pasa es que como no nos dio ni gracia Se enfadó Aunque este era su servicio Normal Era el más barato de todos No me esperaba mucho, la verdad ¡Vamos a ver en la ventana Cómo se marcha! ¡Vamos, sigo! ¡Se marcha, se marcha! ¡Se está yendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por fin! Y va como enfadado, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, se está enfadando! Va todo chafado ¡Madre mía! La verdad es que no ha sido buena idea Contratar un payaso de la Deep Web ¡Mirad! Nos ha dejado un regalo, chicos Un globo con forma de perro ¡Madre mía! Que no está guapo, eh La verdad Pobre payaso Me ha dado incluso esta pena Aunque No vamos a contratar más payasos, eh ¿No, Ares? ¿Cómo sí? Ares, estás loco ¡Eso está guapísimo! Recordad Si contratáis un payaso Leer la letra pequeña Este ponía Si no nos olvidamos de sus bromas Se enfadaba, chicos Hoy vamos a volver a comprar Un payaso en la Deep Web Me encanta comprar payasos Aunque dan un poco de mal rollo Pues yo no tenía Nada de nada de ganas De comprar ningún payaso más Vale, mirad Ya estamos aquí en la página De Clone Company Vamos a ver los payasos Que hay para comprar A ver ¿Qué es esto? New Clone Company Premium Eso de Premium, eh Esta página no me suena nada bien A ver si sacaron payasos nuevos Voy a seguir leyendo ¿Quieres payasos más terroríficos? Compra nuestra mensualidad Para tener acceso A los payasos más exclusivos Por tan solo 99 dólares Chaval, qué cara ¿Tú crees que merece la pena Pagar casi 100 euros Para dar mejores payasos? Sí, cómpralo, cómpralo Pues bueno Si tanto insistes, Ares Vamos a comprarlo A ver Comprar Ya me lleva directamente A un payaso Y mira ¿Qué es esto que sale aquí? Quality Premium Guarante Vale Este payaso ya es Premium Yo ya no lo quiero ni ver Por el precio Ya se ve que es Premium Ya te digo, Ares Cuesta 500 pavos Vale Es el payaso ciego Y tiene 49 años Y es un tío Obviamente Es un payaso De lo más peligroso Ya que ha perdido su vista Pero ha agudizado El resto de sus sentidos No hagas mucho ruido O estás muerto Ese no, ya Pasa al siguiente Los payasos Premium Da muchísimo más miedo Sí Los otros daban la risa Comparados con este Mira qué chungo loco Vale El siguiente Es el payaso Punk Qué mal rollo va Y obviamente También es Premium Mira Aquí tiene la etiqueta Tiene 23 años Es muy joven Y es un tío también A este payaso Le encanta el rock Y opina que no hay nada mejor Que una buena fiesta En el garaje De un colega No le ponga reggaetón O se enfadará Hay 430 pavos Y más carísimo Mira qué dientes tiene Pasa al siguiente Voy a pasar al siguiente A ver cuál es Es el payaso Calaver Y tiene 101 Años Mi maloco Mi madre Yo con ese nombre Ya no quiero saber nada Si lo que buscabas Es un payaso muerto Este es el tuyo Lleva más de 50 años Fallecido Tiene en cuenta Que si es despertado De su descanso eterno No dudará en acabar Con el que se cruce Cambia Cambia Que este da muchísimo miedo Venga Siguiente Mi mala payasa novia Qué mal rollo Esta payasa es un poco rara Payasa novia 30 años Sexo femenino Esta payasa está buscando Un hombre con el que casarse Y no acepta un no por respuesta Nunca le digas que no va a encontrar esposo Y es la más cara hasta ahora Cuesta 700 dólares No tengo ganas de que os caséis todavía Así que el siguiente A ver el siguiente Mima a este chaval Mira esos dientes amarillentos Qué asco Nombre payaso asustador 33 años Masculino Me encantan los sustos Pues a mí no ha dado nada La especialidad de este payaso Es dar sustos de muerte Mira bien a tu alrededor Si no quieres que te dé un ataque al corazón Y cuesta 460 euros Este también cuesta un riñón No me gusta Voy a pasar al siguiente Sí, sí, pasa al siguiente No, no, para Que esta a mí me gusta No, que es muy caro Ares Lo voy a comprar No, no, no lo compres No, no, no lo compres No, no ¿Qué has hecho Ares? Ha pasado lo mismo que la última vez Eso quiere decir que está de camino Si el otro payaso llegó a las 3 Eso quiere decir que nos queda una hora Pues sí, Ares, porque son las 2 de la mañana Vamos a prepararnos para lo peor Chicos, chicos, ya son las 3 Ay, mi madre Aquí está Vamos a espiarlo por la cámara Hola Qué mala pinta tiene este Tengo a asustaros mucho, famerén Dejadme dormirando Pues voy a dar unos sustos Que vais a fricar Ahora nos vemos Ya está entrando Vamos Mira, ahí está, ahí viene Viene de camino Madre, qué mierda Qué mal rollo ¿Qué está haciendo? Está viendo, está buscando Viene corriendo ¿Qué es esto? Mira, qué mal Mira, mira, mira No se ha visto No se ha visto Mira Ay, qué mal, qué mal Madre mía Qué pasada Ahí está Míralo Está mucho mal Rojo así, muy solo Se está escondiendo Mira Se está escondiendo los árboles Se esconde como para dar un susto Voy a abrirle la puerta Antes de que llegue Para que entre Sí, sí, vete Venga, venga Vamos, vamos Muy rápido Estoy en el corte Voy a abrirle Me viene corriendo Me pira, me pira Vamos Vamos Desde aquí ya lo vemos bien Vendrá o no vendrá Se está yendo para abajo Mira Se ha confundido Se ha ido para abajo En vez de para arriba Vamos Ahí está Vamos, vamos Corre Se va, se va Hay que lo ponemos ya lista Está yendo para el garaje Corre Ahí A ver, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Se acaba de ir para el sótano Tío Se ha metido ahí dentro Mira Pues yo no tengo pensado bajar Pero tenemos que ir de todas maneras Sí, para eso lo hemos contratado ¿No? Venga, vamos chicos Bueno, lo he contratado Vale, vale Vale Porque yo no lo he querido Venga Aries Como lo has contratado Tú abre la puerta Venga No Venga, venga Que lo tienes querido Que lo has contratado ¿Tanto te gustan los sustos? Ay A ver, ven No hay nada No hay nadie Darwin Vale, vale Vamos, vamos Aquí hay muchas teladarañas Va, Aries Yo odio los sustos Pero Cuidado Aries A ver, ven Venga, corre Vete tú No lo contrataste tú Venga, dale Venga Venga Para, para Ay, mi amor Venga, Aries Venga, tú primero Aries No Voy a encerrar aquí la puerta Para que no se nos escape Claro Así lo atrapas a él Pero también a nosotros aquí Eh Darwin Es igual En un sótano atrapados Como un payaso Venga ya Asustador De la deep web Eso, claro Ay, mi madre Es que si los pies es fríamente ¿Y si tiene un arma o algo? Yo que sé Pero yo la he visto En las manos No, yo creo que está aquí detrás De esta puerta No A ver No No Típica puerta de miedo, ¿no? Ay, cuantas telorzadas ¿Qué es ese baúl? Ay, mi madre Que se está cerrando la puerta Se acaba de cerrar sola la puerta Se está cerrando En esta casa Esa puerta Viritus Esa puerta no se cierra sola En la que tienes detrás tú ¿O qué? La cerró de ella ¿Estás escuchando eso? Es el motor Darwin del congelador A ver, abre ahí Ahí no hay nada Están las estufas Darwin Me estás metiendo el pie Debo el cuerpo Este armario Pero hay que ver aquí Se ha cerrado la puerta sola Venga, dale para allá A ver, yo no entro ahí Dale Eso es ¿Cómo va a caber ahí? Venga Dale Dale Venga, a ir andando pelante Vete tú Que más tarde listilla Vas con la linterna Venga, vamos Jefa, tú puedes Ay, qué malo eres Por aquí hay un acortador Hay un poco más, ¿no? Nada Por aquí Ahí hay nada Hay nada Aparte de un beraño ¿Qué hay ahí? ¡Ay! ¡Qué susto, joven! Ahí está Ahí está ¿Qué hace? Eh, no te acerques ¡Fuera! No te acerques Síganlo, síganlo Que no le hace nada la linterna, ¿eh? Ay, Darwin ¿Qué hacemos ahora? Estamos de papazos aquí, Darwin ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Payaso! ¡Girale algo! ¡Malájate! ¡Alejate, payaso! Ay, Darwin ¡Fuera! Ven, Darwin Dame una técnica desastras Que tú sabes ¡Venga! ¡Ay! Se te ha apagado la linterna ¡Oh, vaya! ¡No has fallado las pilas! Darwin ¿Qué haces? ¡Ah, Darwin! ¡Qué mal! ¡Arwin! ¡Darwin! 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 ¡Madre mía! ¡Y tu hermano! ¡Y Alex! ¿Dónde está? ¡Lo he secuestrado! ¡Alex! ¡Ah! ¡Qué susto, joven! ¡Se lo ha llevado! ¡Pero cómo se lo ha llevado! ¡Si solo fue un momento que se apagó la luz! ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dájalo! ¡Vamos, Darwin! ¡Vete eso! ¡Suéltalo! ¡Venga, fuera de Argentina! ¡Venga, vete! ¡Pírate de nuestra casa! ¡Viene! ¡Ay! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado de este pago! ¡Ares! ¡Ares! ¡Pero suéltate! ¡Ares! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga, pátala, Ares! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ares! ¡Ares! ¡Vente! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Ares! ¡Vamos! ¡Un pelo! ¡Lo tengo! ¡Fuera! ¡Nos pasan y te bajan! ¡Qué miedo de mal! ¡Quieres pelea! ¡Quieres pelea! ¡Quieres pelea! ¡Vale, Darwin! ¡Dale! ¡Vale! ¡Le voy a dar! ¡Toma! ¡Buena, Ares! ¡Mira! ¡Me has hundido la cara! ¡Me has hundido la cara! ¡Chavalo! ¡Se acuerda de amigo, eh! ¡Nos estamos arrinconando! ¡Estamos! ¡No tenemos salida! ¡Aléjate! ¡Venga! ¡Ah! ¡Matada! ¡Muera, payaso! ¡Ay, qué susto! ¡Payaso! ¡Ay! ¡No estás empadrando mucho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado! ¡Dale, Luis! ¡Ares! ¡Tú, acabe a comer! ¡Aver! ¡Mirma! ¡Esto va a tardar un montón! ¡Ares! ¡Cuidado! ¡Ares! ¡Ares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ares! ¡Fuera! 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 ¡Cierra! ¡Fuera! ¡Que no entre! ¡Se está cerrando! ¡Se está cerrando! ¡Mire rápido este! ¡No puede ir más rápido o qué! ¡Ay! ¡Ya está diciendo chao! ¡Se pida! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué es miedo! ¡Se ha pirado! ¡Por fin nos hemos deshecho del payaso! ¡Madre mía! ¡Me hizo daño en el brazo! ¡Yo no quiero más premium de nada en mi vida! ¡Ni más deep web! ¡Ni madre! ¡Qué locura! ¡Voy a tener a ese payaso seguido en la cabeza! ¡Vamos a comprobar si se ha ido! ¡Porque si no hay que echarlo! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos a comprobar! ¡Prepararos chicos! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez a pelearse! ¡Ve! ¡Ves esto de los payasos es mala idea! ¡Siempre es mala idea! ¡No! ¡Mira! ¡Se ha ido! ¡Ha desaparecido! ¡Pues menos mal la verdad! ¡Mira todo que oscuro está! ¡A saber a dónde se ha ido! Bueno, mejor cerramos aquí y no vamos a volver a abrir esta puerta. ¡Aris! ¡Ya te dije que era mala idea tío! ¡Yo ya tengo ganas de contratar el siguiente! ¡Pues ni lo pienses! ¡Este es el último payaso que contratamos en la deep web y en ningún lado! Chicos, volvemos a contratar payasos de la deep web. Y esta vez he encontrado una página nueva que da mucho más mal rollo que la anterior. La página se llama Rent a Clown. Es una página que es mucho más oscura y se ve que es mucho más profesional que la anterior. Incluso se paga con bitcoins y tal. Ahora lo veremos. Pero mirad, contrata a un payaso asesino. Rent a Clown. El mejor renting de payasos de la deep web. Está aquí con el buscador Onion en la deep web. Obtengo un 25% de descuento al contratar dos payasos. ¡Eh! Si me acaba de ocurrir una idea. ¿Y si contratamos dos payasos para que nos salga más barato? ¡No, no, no, no! A mí eso no me parece buena idea. Ya me estoy poniendo nervioso y ya no soy ni capaz de hablar. Sí, sería súper guay tener a dos payasos por aquí. ¿Pero cómo actuarían si contratamos dos payasos? ¿Vendrían juntos o por separado o no sé? Yo creo que si se ven, se pelearían o se matarían los dos. No, Ana, seguro que se conocen. Trabajan para la misma empresa incluso. Vale, pero ahora hay que encontrar dos payasos para contratar. Ya empezamos otra vez. Vale, el pago se realizará cuando el payaso termine el trabajo y se paga por bitcoin. A ver, payasos, donaciones, ¿qué es esto de donaciones, loco? Aporta tu donación a nuestra billetera de bitcoin. Mira, y aquí está la billetera con un código QR incluso. Muchas gracias por tu aportación. ¡Qué locura de página, chaval! A ver, vamos a ver primero las reviews de la gente. Obviamente no están sus usuarios al completo. Muy satisfecho. Todo correcto. Deseando hacer el próximo encargo. Jeje. Súper rápido. Increíble trabajo. O sea, en general tienen muy buenas reseñas. Así que estos payasos son más pros. No como los otros payasos que pedimos, que parecían como del palo. Sí, pero daban bastante miedo, ¿eh? Estos son mucho más chungos. A ver, vamos a ver el contacto. Contacta con nosotros. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros. A ver, nosotros no tenemos dudas. Ya hemos contratado varias veces payasos, así que ya sabemos más o menos cómo va el tema. Ahora vamos a ver lo que a todo el mundo le interesa. Los payasos. A ver, nuestros payasos más crueles. Y mira, aquí pone de nuevo 25% de descuento al contratar dos payasos. Vale, empezamos. John, el frustrado Jeff, nuestro payaso más sanguinario. Se me está poniendo la piel de gallina. No habla nunca. Nadie sabe por qué. Taylor, nuestra payasa con más glamour. También tienen payasas, ¿eh? A ver, risitas. Mata a cualquier persona que grita. Qué locura. Boris, imita todo lo que hace el payaso de al lado. Este es un copión por lo que se ve. Eva mató a su abuela. Bueno, esto no es muy chungo, ¿qué digamos? Evaristo, nuestro asesino más veterano. Bueno, con ese nombre Evaristo no te puedo tomar mucho en serio. Rich, el asesino de porcelana. Este sí que da mal rollo. Y Terry, el degollador de París. Qué locura. Si este, mi ma, qué cara de psicópata tiene, ¿eh? Pues a mí me gustan todos. Sí, Ares, pero tenemos que elegir solo dos. Venga. Jake, el más rápido. Ben, nuestro asesino más joven. Junjun, el manipulador. Este está guapo. A ver, vamos a entrar. Cada uno tiene su descripción aquí y aquí para contratar. Vale, Junjun, el manipulador. Característica. Se da 35 años, peso 75 kilogramos. Y mide 1,80 prácticamente. Junjun tiene una risa estridente y desquiciada que a menudo usa para infundir terror en sus víctimas. Es conocido por llevar consigo objetos punzantes y jugar con ellos de manera amenazante, aumentando la sensación de peligro y miedo. Este payaso es conocido por su astucia y capacidad para manipular a otro. Pues sí que son muy específicos en estas descripciones, ¿eh? Edgrun, el sigiloso. Lili, la loca. Lolan, el abandonado. Qué locura, chaval. Jester, el esquizofrénico. Quack, el aterrador. Madre mía, estos vienen con armas y todo, loco. A mí me gustaría contratar a estos dos que tienen armas. Pero así son más peligrosos, Ares. Cuanto más peligro, más diversión. Vamos a ver sus descripciones, a ver si los contratamos. Jester, el esquizofrénico. Edad 50 años. Peso 84 kilos. Altura 1,72. Bueno, este no es muy alto. Jester, el esquizofrénico, tiene una apariencia desaliñada y desgastada. Su cabello desordenado y enredado cae sobre su rostro. Su ojo izquierdo transmite una expresión de confusión y paranoia. Jester experimenta episodios de distorsión de la realidad, alucinaciones y pensamientos delirantes. Su comportamiento puede cambiar drásticamente en cuestión de segundos, mostrando confusión, miedo, euforia o ira. Sin una razón aparente. Debido a su enfermedad puede sentir una profunda desconfianza hacia los demás e incluso percibir amenazas o conspiraciones imaginarias a su alrededor. Lo que le lleva a estar siempre en guardia y a actuar de manera defensiva. Qué mal rollo de payaso colgado. ¡Venga, contrátalo! Vale, allá voy. Voy a darle aquí a contratar. Finalizar tu pago. 0.06134 bitcoins precio por payaso. A ver, vamos a buscar cuánto es esto. Mirad, chicos, he echado las cuentas y nos ha salido esto bastante caro. Mirad cuánto cuesta. 0.06134 bitcoins equivalen a 1700 euros. ¡Qué caro es este payaso colgado! ¡Nos vamos a quedar pobres! ¡Y eso es el pago de uno, aunque da otro! Vale, vamos a entrar en el siguiente. Quack, el aterrador. A ver qué dice. Da 40 años, pesos 62 kilos, altura 1,76. Su apariencia es aterradora. Tiene una piel pálida y desgastada. El cabello desordenado y enmarañado. Con colores vivos, su maquillaje grotesco resalta sus ojos inyectados en sangre. Ya te digo, macho, mira esto. Y una sonrisa mariciosa. Su payaso estadounidense completamente loco, cuya apariencia es espeluznante. Su estilo de comedia retorcida lo convierte en una figura memorable y aterradora. En lugar de buscar la risa y la diversión de su audiencia, su objetivo principal es generar miedo y angustia. Sus rutinas son una combinación retorcida de humor negro, gestos exagerados y acciones violentas e inesperadas. Madre mía, este también da mucho mal rollo. Vale, voy a darle aquí. Contratar. Vale, finaliza tu pago. Cuesta lo mismo que el anterior, pero con el descuento del 25% por nuestro segundo payaso nos va a salir más barato. Bueno, viendo las cantidades que son, menos bueno que te hacen el descuento, ¿eh? Ya han quedado los dos payasos contratados. Ahora lo único que nos queda es esperar hasta las 3 AM a que venga. Ahora queda esperar, Ares. A ver cómo vienen. Si vienen los dos juntos, si son colegas, si vienen por separado. A ver cómo vienen, en qué plan. Esperemos que no estén de mala leche. Vale, chicos, ya ha llegado el payaso. Ha sido muy puntual. Ha llegado a las 3 AM, miradlo en la cámara de seguridad. Aquí está, loco. Hola, os traigo a vuestro comienzo, mi filio. Lo siento a casa del McDonald's. Se me ha quedado ya. A ver, ya. Madre mía, qué miedo da. Vamos a abrirle, venga, chicos, vamos allá. Venga, a correr, vamos a verlo. A ver, por allí. A ver. Ahí vienen, chicos, mirad. Hola. Ya está. Qué mal rollo. Qué miedo da. Mira, si esta vez se aproxima. Viene haciendo el loco, claro. Es que este pavo es esquizofrénico. Mira, pero está muy mal de la olla. Está locísimo. Mira, 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 mira. Parece una cabra. ¿Qué hace? Mira, mira. ¿Qué está haciendo con la pierna? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué está sacando? Mira. Se está sacando el machete de la foto. ¡Oh, machete! Qué mal rollo da, chaval. Ay, miedo, loco. Vamos, hay que ir a abrirle. Vale. Vale. El plan es el siguiente. Tenemos que abrirle y encerrarlo en el sótano rápidamente. Así que, bueno, vamos allá. Vete. Vete. Sí, 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 pero tú vete delante. Vale, vale. Vete. Bueno, vamos. Hay que atrapar a ese payaso en el sótano. Porque luego cuando venga el otro también lo metemos. Y es despacio, ¿eh? Con precaución. No va a encer. Es despacio, es despacio, es despacio. Está aquí, está aquí. ¿Cómo lo sabe? Escucho. Mami, mi madre. ¿Por qué no me dios? Preparate para correr, ¿eh? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tiene miedo. Tienes que ir hacia allí. Vamos. Está en el... Dice que te odia, que eres el peor payaso. Es por aquí donde tienes que ir payaso, vamos. Hay que bajar las escaleras, vamos. Voy a acabar con él. Vale, 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 pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos, payaso. Está a matar el agua. ¿Me hemos comido? Sí, sí. ¿Quieres que no vayamos? ¿No vamos? ¿Pero qué pasa? ¿Quieres matarlo? ¿A quién? ¿Qué es eso? Nada, nada, tú vete al sótano. Haz lo que quieras con él. Vale, payaso, vamos, venga. Vamos. Espera. A ver, espera, que te hago, tranquilo. Payaso, venga, métete por ahí. Vale, vale. ¡Corre, corre, corre! Allí, ahí en fondo. Cierra, cierra, cierra con la llave. Esto ya está. Mira, piso. Ahí, chaval. Míralo. Muchísima miedo. Está haciendo ruidos. Está pidiendo ayuda. Vamos a acordar con nosotros. Vale, vámonos para arriba. Mejor existen. Tienen que quedar aquí atrapados. Vale, ahora tenemos que esperar a que vengan. Vale, mejor es alejarnos. Sí, sí, sí. Vale, vamos para arriba. Mientras esperamos. Mira, está terminando. Ya vino el otro. A ver, vamos a ver. Sí, mira, ahí está. Mira. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Vamos, chicos. Ya está la puerta abierta. Así que vamos a ver rápido, chicos. Venga, vamos, vamos. ¿Le has abierto? Sí, sí, ya la he abierto. A ver, mira. Ya está allí. Ya viene. Y viene con el bate que salía en la foto, loco. Y está. Este payaso se llamaba cuac. Y con un bate estadounidense. Claro. Mira lo que decía de que es estadounidense. Lleva el traje de los Estados Unidos, pero como sangriento así. Mira, mira, acá. No será de sus antiguos dueños, ¿no? No, señores. Mira, acá se pone el bate. Se está acercando cada vez más. Eso es un bate de madera macio. Creo que deberíamos alejarnos. Es un bate de baseball, claro. Lo acaba de tirar. Lo acaba de tirar. Bueno, más bien se cayó. Ahí viene. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado, chicos, ¿eh? Yo no sé para qué contratamos esto. Mira, este como tiene la cara, chavalera. Los ojos se desalentados, como decía en la descripción. ¿Eres tú, payaso cuac? Llegas un poco tarde, ¿no? Sí, has llegado un poco tarde, la verdad. Esto creo que te voy a bajar las estrellas de las reseñas. Se ha cabreado. O mal comentario. Claro, payaso. Ven. Ven por aquí. Ven, ven. Acompáñanos. Vamos. Vamos, vamos. Ven con nosotros. Payaso, tenemos una sorpresa para ti. Ven, payaso, por aquí. Creo que te vas a sorprender. Venga, pasa tú primero. Payaso, baja tú primero. Venga. Tarwin, ten cuidado. Sí, sí. Ay, déjalo pasar. Ay, déjalo pasar. Déjalo pasar. Mira, payaso, vas a entrar a una habitación muy especial. Vale. Esa, esa, esa. Esa habitación. Vas a entrar ahí. Vale. Eh, payaso, mira. Mira, 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 mira. Eh, tienes que entrar muy rápido, ¿vale? A la habitación. Pero muy rápido. Eso no sabe decir cuac este payaso. Sí, al parecer solo dice cuac. De ahí viene su nombre, ¿no? Supongo. Vale, tengo que abrir esto. Vale, payaso, entra. Rápido. Rápido, corre, 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 corre. Oh, ayúdame. Esto está cerrado. Mi madre. Vale, a ver qué pasa. Estaba. Estaba hablando. Mira, se escuchan los mates. Oh, se están peleando. Se están peleando, loco. Se están dando ahí, calla, saco, chaval. Tenemos que hacer algo. Hay que entrar. Venga. Venga, voy a abrir. Vale, vale, a ver. Vale. Entra. Venga, mira, 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 Se están peleando, loco. Hay que separarlos. ¿Los separamos o qué? Sepáralos. Vale, fuera. Cuidado. 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 Cuidado, 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 que nos hagan daño a vosotros, que se peguen el radio. Pero, ¿qué no deberíamos hacer? Nos deberíamos separar. Hay que echarlos, hay que echarlos, vamos, 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 hay que separarlos. Está abriendo, está abriendo, está abriendo, ya. Álex, sepáralos. Sepáralos. Hay que separarlos, Álex. Vamos, échalos. Vamos, para afuera. Madre, fuera, 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 fuera. Payaso, para. Fuera. Ahí va en atrás. Madre mía. Venga, se lo lleva, mira. Se lo está secuestrando. Mira. Qué locura. Mira, 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 mira. Madre mía, se lo lleva, ¿dónde se lo lleva? Mira, qué locura. Me quedé el bate. Se ha dejado el bate. Madre mía. Ya ha acabado todo eso. No lo sé. Yo me iría de aquí, chicos. No me está dando nada de buena espina. Mira, escucha. ¿Qué es eso? Abro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira, Darwin. Darwin, mira que está ahí. ¡Alex! Voy a conseguir entrar. ¿Qué es eso? Voy a entrar. Chicos, tenemos que ir a cerrar todo arriba. Vamos. Vamos. ¿Qué estamos esperando? Corre. Vamos. Vamos. Venga. Cierra ahí la puerta. Cierra ahí. No me das nada. No, por aquí. Cierra con seguro. Vamos. Por recordar, tenemos un barrio y somos una dormida. Sí, sí. Vamos a cerrar esa puerta también. Vamos a cerrar todo. Vamos, chaval. Vámonos. Vámonos. Cuidado. Estamos en peligro. No puede venir en cualquier momento. A mí no me ha gustado nada esta idea. Ha habido mucho mal el rollo, tío. No sé qué pasaría con el payaso. Pero ha ganado. Y este es el esquizofrénico por lo que hemos visto. Chicos, desde hace unas semanas estamos teniendo un problema muy preocupante. Desde la última vez que grabamos un vídeo de payasos, nos ha estado viniendo un payaso semanalmente. Este día de la semana a las 3 am. Siempre vienen a esa hora. Y no los hemos abierto hasta ahora. Pero hoy hemos decidido abrirles para ver qué quieren. Lo único que sabemos es que vienen de la deep web. Y cada vez dan más mal rollo. Cada semana nos ha estado viniendo un payaso diferente, un payaso aleatorio. Y no sabemos por qué está pasando esto. Pero hoy vamos a atrapar y secuestrar a ese payaso y vamos a descubrir lo que trama. Hoy es el día de la semana que le toca venir al payaso. Así que como ya van a ser las 3 am, vamos a esperar chicos hasta que venga. Esto se tiene que acabar de una vez. Sí, porque todos estos días que nos vienen los payasos dormimos todos con pesadillas. Chicos, son las 3 de la mañana. Estamos esperando a que llegue el payaso. Ya está ahí, ya está ahí. Comprueba en la compra. Prueba. Aquí está el loco. Buah, qué mal rollo da. Qué tiene los ojos, chavales. Son bocas. Sí, tiene. Y de bocas en los ojos, qué mal rollo da. Tiene las manos. Tiene guantes de boxeo. Mi mano fuerte. Dice que le abramos ya. No me has contratado en mi servicio. Como no me abráis, os voy a bajar. No, nosotros no hemos contratado nada. Vamos a seguir escuchándolo. Como no me abráis, voy a echar la puerta abajo. Abrirle ya, porque si no nos vamos a quedar sin casa. Vale, voy a abrirle, venga. Lo está abriendo supuestamente. Ahora vamos a ver a la ventana del baño. Tiene que estar ahí. Mira, ahí está. ¿Qué viene haciendo? Viene con sus guantes de boxeo. Ahí, mira qué locura. Ahí está. Y viene como si hubiera ganado en la pelea. Sí, viene calentando. Qué loco. ¿Pero qué? ¿Nos quiere zurrar o qué? ¿Qué servicio es este payaso? Madre mía. Qué locura, Darwin. Qué pasada. No sé qué dijo de servicio. Si nosotros no hemos contratado ningún servicio. Mira, mira, mira. Mira que estilo tiene, chavales. Este sabe pelear boxeo. Está haciendo sombra. Mira, ahí viene. Y a este hay que abrirla rápido que si no nos va a romper la puerta. Venga, vamos a abrirla rápido, chicos. Vale, vamos. Venga, vale. Vale, vale, vale. Casi me vas con la puerta. Qué mal, qué mal rollo. Qué mal rollo, chavales. Si no rompe la puerta esta. De ahí está la pilla. Venga, a la de una. A la de dos. Ya es de tres. Venga. Pero si está ahí. ¿Qué hace? Tiene todo. Para un chavales entrado. ¿Qué se cree el boss? ¿Qué se cree el boss, eh? Mira, 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 mira. ¿Qué es el baile? Está loquísimo, tío. Mira, mira, mira. Madre mía. Este creo que nos dio un servicio gratis porque... Por lo loco que está. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Mirma! ¡Para, para! No, tranquilo, tranquilo. Chicos, vamos para abajo. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Vamos, pede. Vamos. Rápido, rápido. Chicos, recordad lo que dijimos antes. Tenemos que secuestrar a este payaso y derrogarlo. Ahí viene. Se crea un boxeador de verdad, ¿eh? Este payaso. Se ha un poco flipado. ¿Cómo flipa? Piensa en el caso del mundo. Mira, mira, mira. Se está viendo en el espejo. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. ¡Mima! ¿Está pensando que está peleando contra él? ¡Mima! 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 ¡Eso era que no nos hubiera ganado la pelea! ¡Mima, loco! ¡Mima! ¡Payaso, espera! ¡Espera! ¡Payaso, ¿quieres pelear? ¡Pelea! ¡Peyaso, ¿por qué has venido? ¡Nadie ha contratado! Nosotros no hemos venido ningún payaso de la discueta. ¡Peyaso, ya vinisteis varios y nosotros no hemos contratado ningún servicio, tío! ¡Vinos, Locke! ¡Vinos! Esta es confidencia y nos lo voy a decir. Tienes que decirnos quién te ha enviado. Si no lo dices por las buenas, lo dirás por las malas. ¿Qué vais a hacer vosotros por las malas? ¡Debiuchos! Darwin, tengo una idea. Tú que sabes mucho de boxeo, tréntale a una pelea. Y si tú ganas Darwin, tiene que decirnos la verdad sobre quién lo mandó y quién lo compró para enviárnoslo. Sí, y porque están viniendo cada semana a por nosotros. Vale, chicos, yo creo que le puedo ganar a este en una pelea. ¡Os voy a reventar! ¡Payaso, aceptas pelear contra mí y si te gano, nos cuentas toda la verdad! Nunca rechazo una pelea, así que si me ganas, os cuento la verdad. Vale, voy a por mis guantes, espera aquí, payaso. ¡Vuelvo ahora! ¿Qué dices? ¿Nos vas a dejar aquí solo con él? ¡Estas loco! ¡Vira para ahí! ¡Hola, payaso, qué tal! ¡Muy bien, eh! ¡Hoy hace buena noche, eh! Tranquilito ahí. ¡Muy bien, mira, mira! ¡Está ahí, todo chill! ¡Está calentando, está calentando, chicos, para la pelea! ¡Ay, ay, ay, Darwin podrá con él, Darwin podrá! ¡Cómo se mueve, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! Tranquilito ahí, muy bien, ahí, muy bien, sigue calentando. Unas, unas cuantas presiones más y perfecto. ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡También está en la cámara! ¡No, no, 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 no! ¡Payaso! ¡Ay, listo, la pelea es contra mí, no contra el gallo! ¡Ya he empezado, míralos, míralos! ¡Ay, se está calentando ahí, mira, mira, mira! ¡Ay, ay, 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 Darwin, cúbrete bien, cúbrete! ¡Mirma, menudo gancho le acaba de dar, Darwin! ¡Al payaso! ¡Ay, ay, ay, cómo desciende! ¡Ay, no, mira! ¡Ay, el ganador! ¡Ay, está celebrando! ¡Ay, madre, este padre! ¡Era esa de pelear, ¿qué caray? Darwin, tú también sabes, cúbrete bien, ¿eh? ¡Dale, dale, enredícalo! ¡Tú le doy un gancho de lado! ¡Tú puedes! ¡Venga, dale! ¡Ay, ay, mira! ¡Se victorea ahí! ¡Ay, ay, ay, menudo gancho, menudo gancho! ¡Ay, no lo quedaste, no lo quedaste! ¿Qué pasó, payaso? No eras tan fuerte, no has durado nada, ni un asalto. ¡Beludo gancho! Chaval, yo no quedo ahí, mira. Claro que no me voy a meter con mi hermano en mi vida. ¿Qué pasó? Ha caído, no quedo. ¡Ay, mira! No, 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 no se va a levantar, tranquilos, chicos. ¡Dale los guantes, por si acaso, chicos! ¡Papo, despierta! ¡Sácale, sácale aquí! ¿Miras bien? Vale, ahí. ¡Ay! ¡Mi maloco! Estos guantes son fly. Se ve que este payaso tenía dinero. Toma, toma, toma. Estos guantes me los quedo para mí y yo. ¡Ah! Te quedas sin ellos, payaso. Por lo menos en la arena. ¡Sácale algo, guante! ¡Qué despierta! ¿Qué pasa, payaso? Mira, no tiene payaso. ¡Ay, no sabe jugar sin sus guantes! ¡Qué guante! ¿Qué pasa, payaso? ¡Ah! ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, tiene miedo, sin guantes! ¡Tiene miedo! Payaso, ahora nos vas a contar todo lo que sabes, ¿vale? ¿Por qué están viniendo payasos semanalmente? ¿Alguien te ha contratado? Vale, perdón, perdón. Y lo que pasa es que tenéis la suscripción premium de renta clown. ¿Cómo ha pasado eso si no nos suscribimos en ningún momento? Al contratar unos cuantos payasos, te mete como un virus la página y te suscribes solo a el servicio de payasos semanales aleatorios. ¿Y hay alguna manera de quitar esa suscripción? Solo tenéis que darle al botón de suscribirse y de suscribiros. ¡Cuidado, chico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Carlo! ¡Espera, que me hayan que ir! ¡Toma, que me hayan que ir! ¡Toma, que me hayan que ir! ¡Ay, no abre la puerta! ¡Venga! ¡A volver un poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre la puerta! ¡Ya está! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Va, venga, venga! ¡Suelta mi bici! ¡Va, va! ¡Va! ¡Echalo, echalo! ¡Echalo, échalo! ¡Echalo! ¡Cierra ahí la puerta! ¡Cierra! ¡Cierra ahí la puerta! ¡Venga! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Se vuelve loco! ¡Sin sus guantes, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha caído el casco y todo, chaval! ¡Bueno! ¡Que pegue todo lo que quiera, chicos! ¡Nosotros tenemos que ir a suscribirnos ya! ¡Sí! ¡De esa suscripción! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Va, va! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos en la página de RentaClown, chicos! Y vamos a ver de lo que nos hablaba el payaso. ¡Mira! ¡Aquí pone! ¡Obtén un payaso aleatorio cada semana! ¡Haz click aquí! ¡Es de lo que nos estaba hablando! ¡Y justamente nos venía un payaso cada semana! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa si hacemos click aquí? ¡Hacemos click! ¡Y nos llega otra pestaña! ¡Oferta limitada! ¡Y pone una bomba como si fuese de tiempo limitado! ¡Queridos clientes! ¡Estamos muy orgullosos de cómo están avanzando los encargos de RentaClown! ¡Parece que están teniendo éxito, eh! ¡Gracias a vosotros seguimos creciendo y ampliando nuestros servicios! ¡Por este motivo hemos decidido lanzar una nueva promoción de payasos aleatorios! ¡Simplemente tendréis que hacer click en el botón de suscripción y nosotros nos encargamos de enviaros un payaso cada semana! ¡Mira! ¡Pone que ya estamos suscritos! ¡Pero nosotros no nos hemos suscrito! ¡Es lo que dijo el payaso! ¡No se ha metido un virus! ¡Sí! ¡Es muy común en este tipo de páginas que te suscribas solo a cosas! ¡Suele pasar mucho! ¡A ver cómo podemos cancelar esto! ¡Si quieres cancelar tu suscripción! ¡Haz click en el siguiente apartado! ¡Cancelar suscripción semanal! ¡Vale! ¿Queremos cancelarla? ¡Claro que sí! ¿Seguro que deseas cancelar la suscripción semanal? ¡Obviamente! ¡No queremos que nos vengan payasos aleatorios cada semana, loco! ¡Siempre podrás reactivarla más adelante! ¡No gracias! ¡No queremos reactivarla! Envíe un correo a rentaclaun.com Con los datos, concepto, cancelación, oferta semanal, obligatorio Explica el motivo, opcional Vale, vamos a copiar este e-mail Y vamos a mandar un e-mail aquí ¡Si! ¡Mándale el e-mail! ¡Rápido! ¡Porque esto se tiene que acabar ya de una vez! Vale, vamos a enviarlo para... Vamos a pegar el e-mail este tan raro que me pasó Con Proton.me Asunto, cancelación de la suscripción Vale, ya está Ahora tenemos que poner... No sé, no queremos que nos vengan más payasos a la Familink Seguro que saben quiénes somos Porque los payasos algunos nos llamaron Familink Cuanto antes se acabe mejor Porque yo quiero dormir tranquilo ya Vale, le he puesto No queremos que vengan más payasos a la casa de la Familink El motivo es que algunos de los payasos han intentado matarnos Vale, vamos a enviar aquí Vale, ya está enviado Mensaje enviado Así que chicos, espero que esto ya se haya acabado Sé que os estaban molando mucho los vídeos de payasos Pero no podemos continuar con esto Si nos estamos poniendo en peligro Hemos aprendido una lección chicos No debemos de contratar payasos por la Deep Web Es súper peligroso No lo hagáis en casa Sale muy mal esto, eh Así que nos despedimos y cerramos esta página para siempre Voy a cerrar por aquí esto No queremos saber nada de los payasos Pues yo apago el ordenador por hoy Y vamos a poder dormir tranquilos por primera vez en semanas Pues ya nos dejou más Más